Bueno y desde el gobierno departamental a través del Inderwila hemos dado inicio a uno de los eventos más esperados y más importantes del deporte escolar y es la final departamental de los Juegos Intercolegiados. Una final que vamos a desarrollar en el departamento del Wila conforme a lo que hemos dispuesto desde el comienzo de año en una campaña de descentralizar el Inderwila para llegar a más regiones, llegar a más territorios y llegar a donde ustedes. Y es por eso que esta gran final la vamos a vivir, número uno en el municipio de Garzón con deportes de conjunto como lo es fútbol y también algunos deportes individuales como lo es el ajedrez y el tecondo. Adicional a ello también llevamos esta gran final al municipio de Pitalito donde vamos a tener lucha, tenis de mesa y otras disciplinas y asimismo Rivera y Neiva donde concentraremos otros deportes importantes. Algo para destacar, más de 18 mil jóvenes deportistas escolares inscritos en este programa en el departamento del Wila permitió cumplir con la meta esperada del Ministerio del Deporte y permitió también que más de 1.800 deportistas pasaran a esta importante final con el propósito de antes del 21 del mes de octubre tener ya los finalistas y los campeones que van a representar al departamento del Wila en la gran final nacional que se va a desarrollar en nuestro país en los próximos días. Es importante manifestar que en articulación con el Ministerio del Deporte se tiene garantizado la implementación, el hospedaje, la alimentación, el transporte gracias también al gobierno nacional la gran final que desarrollaremos va a estar acompañada también con un acompañamiento muy importante por parte del Ministerio del Deporte que financia también junto con el departamento estos recursos. Adicionalmente vamos a disponer de un equipo biomédico, de un equipo técnico que haga un acompañamiento a estos jóvenes que van a representar a nuestro departamento en la esfera nacional en este programa que tanto queremos los huilenses.